Con el debut cinematográfico de Flash en la Liga de la Justicia, podemos iniciar el debate sobre qué Barry Allen es mejor en su versión live action. Desde el 2014, el Arrowverse cuenta con su propio velocista, corriendo por las calles de Ciudad Central semana a semana, mientras que en Batman contra Superman pudimos verlo por primera vez al hombre más veloz del mundo en la pantalla grande, aún así sin su traje. En esta ocasión nos centraremos en los puntos clave que los diferencian y cómo es que esos factores los ha mantenido como el favorito de la televisión o como el consentido de aquellos que ya vieron la Liga de la Justicia. Aquí te traigo las diferencias entre el Flash del Arrowverse contra el Flash del DCU. Empecemos. La Liga de la Justicia El Origen De la misma forma en que ocurrió en los cómics, Barry Allen de la televisión obtuvo sus poderes de Flash tras ser golpeado por un rayo. Sabemos que el rayo y los químicos del laboratorio de Allen fueron los causantes de que sus poderes se concentraran en su cuerpo de forma correcta y que dicho experimento es único en el mundo. En la serie descubrimos con el tiempo que la Speed Force tuvo mucho que ver con lo ocurrido. Igual, en la Liga de la Justicia, Cyborg menciona que Barry fue golpeado por un rayo a lo que este último dice que solo es la versión reducida. No sabemos cuál es el factor extra que junto al rayo que lo golpeó le haya dado sus poderes al Flash de Barry Allen en el DCU. Al igual que en la televisión, la presencia de la Speed Force es un factor importante en el desarrollo de sus poderes. El Laboratorio Desde el inicio de la serie de Flash, nuestro héroe ha estado sumamente relacionado con Laboratorios Star de Harrison Wells. Y aunque esto tiene que ver más con el plan inicial de Reverse Flash a lo largo de las temporadas siguientes, hemos visto esto como una constante. El laboratorio en la serie ha sido no solo el refugio del velocista, sino también su base en contra de las amenazas de Ciudad Central. En la Liga de la Justicia, a pesar de la existencia de Laboratorios Star, Barry Allen no tiene nada que ver con ellos. Él tiene un laboratorio más hogareño en la Liga de la Justicia que al parecer le sirve como base de operaciones y zona de relajación en un edificio abandonado de Ciudad Central. Tiene tecnología, pero no tanta como con su contraparte en Arrowverse. El traje Precisamente fueron los científicos de Laboratorios Star los encargados de crear el traje. Con un poco de ayuda de la información obtenida por Harrison Wells y los avances de Cisco Ramón, hemos podido ver distintos agregados al atuendo. Ya que tiene calefacción integrada, resistencia a altas temperaturas y fricción, así como un desfibrilador para situaciones extremas. Durante la Liga de la Justicia es Bruce Wayne quien lo menciona, que el traje ha sido realizado con materiales que pueden resistir temperaturas de calor y frío extremo, gracias a que utiliza los mismos materiales que los transbordadores espaciales de la NASA usan. En ese momento Barry Allen menciona que el traje fue diseñado para patinaje extremo sobre hielo, lo que nos deja en claro que el velocista sabe que debe moverse de manera ágil por toda la ciudad. Los villanos A lo largo de cuatro temporadas y contando, Barry Allen se ha enfrentado a prácticamente un villano nuevo cada semana. Desde el clásico Rebirth Flash hasta los icónicos Trickster, Gorilla Groot, Zoom, Capitán Colt e incluso el conocido grupo como los Rogues. La lista de villanos en The Flash ha alcanzado peligrosamente lo que hemos visto en los cómics, considerada por muchos como una de las mejores galerías de villanos en la industria. A pesar de que en la Liga de la Justicia marca el debut oficial de Barry Allen, el primero de sus enemigos que apareció en pantalla es Capitán Boomerang, quien apareció junto a él en Suicide Squad. El segundo sale directamente de su relación con la Speed Force y también en su película individual Flashpoint, quien será el más probable Rebirth Flash. Mientras que los dos últimos los intuimos por la atención a los detalles de este Flash, como la resistencia de su traje, el lenguaje de señas, el de los gorilas. Y si nosotros también pensamos en Capitán Colt y Gorilla Groot, también ellos pueden ser posibles villanos de Flash en el DCU. Los Aliados Una de las grandes cualidades de Barry Allen en el Arrowverse es el tema Flash. Desde su mentor inicial, Harrison Wells, hasta sus amigos en Laboratorios Star, Cisco Ramón y Caitlyn, Barry siempre ha sido acompañado por sus seres queridos en las distintas misiones de la serie. Incluso su padre adoptivo, Joe, y su amor de toda la vida, Iris West. Ellos han participado en sus hazañas, eso sin contar que como miembro del Arrowverse se ha permitido interactuar con Green Arrow, Supergirl, el equipo de Legends of Tomorrow y algunos otros héroes que llegan a Ciudad Central. Pero el Barry Allen de la Liga de la Justicia es un personaje más tímido que el de la televisión, con algunos problemas para relacionarse con la gente y que después de obtener sus poderes se siente mucho más alejado de las personas y su ritmo de vida cambia. La principal razón por la que Barry decide unirse a la Liga es para conseguir amigos, obviamente, sin importar que eso lo lleve a pelear con un alienígena que quiere conquistar el mundo. Barry no cambia mucho al final de la película, pero logra mantener el contacto con otros miembros fundadores de la Liga de la Justicia, y obviamente mucho más importantes. Gracias por ver este video, en verdad apreciaré mucho que me dieras un like en la página de Somos Geeks y en el video. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, compartir este video, y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!